¡Lobos! ¡Lobos! ¡Lobitos! ¡Llévenle, llévenle esos pinches lobos a la Gurgher! ¡Gobos! ¡Gobos! ¿Cuál quieres, joven? El que vuela. Los dos vuelan, joven. Verde o azul de sida. Quiero el de la derecha. ¿La mía o la suya? Bájale de huesos. O la morro carbón, verde o azul. ¿Cuánto cuesta el verde? Cinco pesos. ¿Y el azul? Seis pesos. ¿La carbón o la inflación? Verde o azul chiflada Mauser. ¿Qué representa cada uno? El azul representa el agua del mar. Fascinante. ¿Y el verde las marihuanas? Tripeante. ¿Verde o azul? ¿Cuál le gusta más a usted? Pues el verde me trae bonitos recuerdos. Ese se lo dejo en cuatro pesos. ¿En serio? ¿Y el azul? Se lo lleva gratis por cinco pesos más. Caramba, es mi día de suerte. Gracias por su compra. Chamaco carbón, ¿me tranceaste? ¿Me tranceaste? ¡Gracias!